Si te gusta ver las flores de cero, si te gusta ver el agua cristalina, si te gusta ver distintos tipos de animales, si quieres respirar un aire fresco y limpio, si crees que todos tenemos que tener las mismas condiciones y los mismos derechos, si crees en el respeto a todos los seres vivos, si quieres una alimentación sana, si te han dicho que no lo hagas, ¿Por qué no me cuidas? ¡Todos somos la Tierra! ¡Gracias!